Continuamos donde lo dejamos en la parte 3 Obviamente si les gusta este mangua Y los manguas que han visto por favor apóyenme Suscribiéndose estamos esperando llegar a mil Suscriptores y comenten y obviamente Dejen su like Maldito humano Vemos que lo comienza a atacar el troll Jefe Muy triste Ahora quieres que te perdone ya es muy tarde Vemos que lo ataca Muere Pero él se confunde Maldita sea como sigues vivo Debe haber usado la habilidad de clonación pero igual no servirá de nada Sin importar cuantos clones hayas creado Los matare a todos Muere 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 Vemos que sigue eliminando al parecer a varios clones Pero lanzan una bola de fuego Wow Magia de tipo fuego Eres un chamán que no es No esta mal Incluso puede comprender mas magia Ademas de la magia oscura Vemos que lo señala Cuando me matemos a este humano te convertiré en un capitán Jajajaja Sigue destrozando mas clones al parecer Mantenemos juntos Mantenlos Mantenlos Mantemoslos juntos Mantenlos Y el sigue lanzando bolas de fuego Y ya creo es al parecer el ultimo Jaja Que eras tu debe de ser el original Por fin te puedo matar Jaja Oh Se empieza a distorsionar ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Le lanzan una bola de fuego ¿Cómo se esperaba de un jefe? Pensé que te podría engañar por mas tiempo Así que has comenzado A recuperarte Gracias a ti Objetivo Y hace que todo lo que oyes y ves En una ilusión Por suerte El hechizo Ong Confunción de alma original No es suficiente Para confundir al enemigo Que tiene nivel superior al propio usuario Quizás sea por su talento de mejor Jora de sus habilidades Que ha llegado a talentos efectos Al parecer el país de Fauchung Es algo que usan en los chinos de la antigüedad Para referirse a Japón Y es muy normal en las obras chinas Ese es algo más Además el mató al capitán en sus ojos a propósito Para poder así generar la ira y odio al jefe troll De esta forma aumenta en gran medida La tasa de éxito de esa habilidad Incluso ha calculado hasta este punto Que estudiante tan terrorífico Pero ahora que esa habilidad ha sido desipada Ya no podrá usar ese mismo truco Contra el jefe troll Que hará Yuchin a partir de ahora Humano despreciable Muere Vemos que activa una mini y explota Te voy a matar Ejeje Durante este periodo de confusión tuya Precisamente no he preparado pocas cosas Realmente podrás llegar a mi Habilidad novata de Only Relámpago Habilidad novata de Chaman Es polón o sea Es polón oseo Habilidad novata de mago Caída de roca Vemos que lo tortura Habilidad novata de mecánico Dispositivo peligroso Ja 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 Muere Pero ya está muy dañado Muere Como se esperaba de un jefe Final Final realmente ha llegado hasta aquí Forzándome Que fuerte Muere Pero que pena Porque el que te espera Era solo mi clon Lo elimina Habilidad novata de caballero Errante Corte en el aire Felicidades el estudiante Joachim por despejar con éxito El nido de troll Su nivel de dificultad es pesadilla Su tiempo de despeje es de 11 minutos y 43 segundos Tu puntuación ya ha sido registrado Y asistente de voz ya ha terminado de informarles Así que puedes reclamar sus recompensas por completo a esta mazmorra Oh que estudiante tan fuerte La habilidad de trampas Son muy difíciles de usar La gente normal ni siquiera sabe usarlas Incluso son habilidades inútiles en los ojos de muchas personas Pero él las ha usado de la manera que realmente Me ha abierto los ojos Ja ja Los demás que son los más rápidos Apenas han matado al subordinado de la sala del jefe final Y están empezando a pelear contra el jefe troll Al menos en la primera mazmorra El primer lugar de Joachim se mantiene igual Así es En solo pensar que mi facultad de armas va a tener un estudiante de primer año tan destacado Ya me deja con ganas de ver de lo que es capaz Ja 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 Da vanaxia Mi facultad de guerrero no se lo entregará a nadie Vemos que se miran fijamente retándose Joachim ni siquiera ha salido de la mazmorra Y ya ellos lo están quitando Qué rápido que son Me pregunto cuál elegirá Joachim Vemos que el jefe está tirado ya en el suelo En vista a la dificultad y el tiempo que ha despejado la mazmorra Su evaluación es de rango triple S Felicidades Ha sido registrado como el primero en pasar la mazmorra Y obtienes Como Y obtienes como Recompensa 21.350 puntos de experiencia 25 puntos de atributo Libres Y 25 de habilidad Vemos que salió un hacha Felicidades por obtener el hacha de la tormenta oro Felicidades por obtener el título experimentado Lord de Trolls Exterminador de Trolls El daño contra las razas de los trolls aumenta en un 35% 14.15.16 He subido de nivel 3 niveles consecutivos Esta sensación es realmente genial ¿Cómo ha sido el primer lugar? Desbloqueé un talento de logro Elija uno de las tres opciones por favor 1. Lanzamiento doble A menos El lanzamiento Un hechizo se activa el doble del efecto 2. Ahora de potenciación A menos Aumenta la velocidad de ataque en un 30% Y cada tercer ataque Infringir un 80% de daño adicional Locura de guerra A menos Al atacar al mismo objetivo Cada ataque aumenta un 4% La velocidad de ataque Y se puede superponer de forma ilimitada Otra vez puedo elegir uno de los tres talentos La otra vez El romper el récord El examen de admisión Ya había aparecido esta aura de potenciación Si apareció dos veces y seguidos Entonces Vemos que la va a elegir Elijamos lanzamiento doble Este parece ser el más sutil Vemos que lo incrusta en su cabeza Has adquirido el talento lanzamiento doble A menos Es hora de volver Pero se empieza a formar algo enfrente de él Es una puerta al parecer A pesar de que Si ya que había terminado de Despejar la mazmorra Ha aparecido una nueva etapa Que no estaba registrado ¿Acaso Es una etapa oculta? Solo la había escuchado antes Esta es la primera vez que lo veo Se rumorea de que Después de despejar una mazmorra Si se cumplía alguna condición Había una pequeña posibilidad De que apareciera una etapa De mazmorra adicional Al que se puede ingresar A libertad de la persona Habría un monstruo especial dentro Que podría ser muy peligroso Pero que A su vez El derrotó Derrotarlo te puede dar Una recompensa muy especial Debo que Dado que es una etapa no oficial Esto no afectará a mis Notas ni del registro Eso es algo realmente increíble Como de igual forma No afectará a mis notas Si todavía tengo bastante energía De sobra también Así que entremos a ver ¿Qué tal? Vemos que Sale al parecer Uno No hay nadie más Solo estoy yo ¿Acaso soy la primera persona En salir de la mazmorra? Ja 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 Como decía Si no Fuera porque este Yuechen hizo trampa Yo sería el campeón De la provincia de Han Niang Por fin he recuperado El honor que me Pertenecía Y he logrado Pisarlo hasta el fondo Ja 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 Felicitaciones Segundo lugar Si no hubiera salido Un segundo Más rápido Me habría superado Y habría tenido El primer lugar El primer no fue Yuechen Y yo que lo consideraba Mi rival Parece que el cambio De alguien Sin profesión Sigue sin funcionar Ha sido para suerte Lo que ha logrado Ja ja Yuechen no está Ni en los primeros Y es Como pensaba El decano Ha cometido un error Como podría ser El número uno Alguien que ha pasado La prueba con trampas Alguien sin profesión No sirve de nada Al fin Y quizá este tipo Incluso se vea forzado A cambiar a una profesión Más tarde Por su mentor Ese no es Ja 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 Su mazmorra No se parece En nada Al nuestro Ese es una etapa Oculta Así que ese tipo Ya había completado La mazmorra Desde hace tiempo Y había entrado En la etapa oculta Para matar Monstruos Maldición Como es eso posible Bastardo Seguro hizo trampan No me creo Que sea tan rápido Es simplemente Alguien sin profesión Tranquilos Esperen El resultado Y no Hagan más ruido Eh ¿Por qué la pantalla Se apagó? ¿Acaso están funcionando mal? ¿Qué está pasando? No pensé Que la activaría Esa sala oculta Esto ya no es adecuado Que lo vean ustedes Vemos que es una sala Y hay un espantapájaros La habitación es pequeña Y no hay monstruos A excepción De ese espantapájaros ¿Acaso Él es mi enemigo? Monstruo Hombre de paja Maldito Nivel 1 Calidad Desconocida Observación Observación Nadie sabe Dónde Aparecerá Pero si te lo llegas A encontrar Eso definitivamente No es algo Bueno Nivel 1 ¿Acaso estoy viendo mal? No es No este monstruo Es muy raro Tengo que tratarlo Con precaución Parece que comenzará A atacar Por ahora Lo mejor es invocar Mi elemental De agua Para medir su nivel De fuerza Vemos que El espantapájaros Ataca Que rápido Este Es Estello divino Vemos que retrocede Que susto Casi no logro Esquivarlo ¿Ese es Mi cabello? ¿Acaso El objetivo De ese tipo No era atacarme Sin obtener Mi cabello? Vemos que Comienza Como a transformarse Sin importar Que tipo de habilidades Tenga Con que te Eliminaría Rápido Me Mente No podrás Hacer nada Vemos que Va a atacar Habilidad Novata Del boxeador Paso Del viento Habilidad Novata Del boxeador Puño De fuego Vemos que Lo ataca Este es Mi puño De fuego Porque He sido Golpeado Por mi Puño De fuego Podría Ser que Mi ataque Ha sido Reflejado No Este tipo También recibió El ataque Así que No fue Reflejado Además De que Se ha vuelto Igual que Yo Sumado Al hecho De que Es Llamado Hombre De paja Maldito ¿Acaso Se comienza A golpear El hombre Todo el daño Que reciba Este bastardo También Me afectará A mi Directamente No puedo Hacerle Daño Ni tampoco Dejar Que se haga Daño A sí Mismo Vemos que Él se sigue Lastimando A propósito Ah duele Mucho Entrada Enredadera Vemos que Se sigue Lastimando Ah Mi mano Jajaja Gracias a este Golpe Por fin Lo he entendido Resulta que Es Eso así Que tampoco Eras tan fuerte Como me lo Imaginaba Vemos al prota Que lo están Observando Como está Muy dañado Jajaja Este chico Tiene un duro Enfrentamiento El hombre De paja Maldito Es un efecto Un Un efecto Un oponente Difícil Pero No será Su oponente Oh ¿Por qué Crees eso De canaxia Su expresión Es tranquila Y no hay Ningún poco De rastro De pánico En sus ojos Con tal Mentalidad Será suficiente Para que supere Cualquier dificultad Jajaja ¿Qué es eso? Casi voy a Engañar Soy engañado Por ti Parece que He adivinado Mal tu habilidad No estás Atando tu vida Junto a la mía Sino que El daño Que recibes Es transmitido Hacia mí Y solo estás Fijiendo Tener las mismas Heridas Heridas Justo así Habilidad Novata De sacerdote Curación Es solo Eres un monstruo De nivel 1 Tu vida No podrás ser Igual que el mío Que soy De nivel 16 Por lo que La cantidad De recuperación De mi habilidad De curación Es suficiente Para curarte Me curarte Completamente Pero solo Tu mano Derecha Se ha recuperado ¿Acaso has Copiado todos Mis atributos? Eso sería Aún más imposible Porque con Mis atributos De fuerza Y defensa Un puñetazo Contra una pared Lo que Se rompería Sería la pared Y no el puño Como lo que Te está pasando ahí No has copiado En el absoluto Mis atributos ¡Ah! Vemos que le duele Parece que Las condiciones Son iguales El daño Que ambos recibamos Se traslada Se traslada A la otra persona Como tenía que Descubrir ese hecho Fingí Hacerte heridas Entonces aquí Viene la Pregunta Si mis atributos Son muchos más superiores Que los tuyos Y me llego a herir A mí mismo Vemos que se da Así mismo ¿Será que serías capaz De ser igual que yo Aguantar todo el daño De la otra parte? ¡Coc! Y vemos que lo quema Suspira Por suerte Eres de nivel 1 Si fuiste De mi mismo nivel O incluso superior No había sido tan fácil Lidiar contigo Accesorio Hombre de paja Maldito Categoría Regla Regla Número de usos 1 Efecto Envuelve el cabello Del objetivo Alrededor del cuello Del hombre de paja Maldito Para que el dueño Sufrido por el hombre De paja Maldito Pueda transferirse Al objetivo Observaciones Este efecto Ignora el nivel Del objetivo Que accesorio Tan increíble Podría llegar a tener Un gran efecto Si se usa Correctamente Malditos Todavía no sale Hace mucho calor Y todos nosotros Aquí esperando A esa sola persona Ese está pasando Demasiado Sal Ya Ya sabemos Que eres el más rápido Que más quieres Tengo mucho calor Vemos que sale Porque están todos Parados aquí Tienen tanto tiempo libre Por supuesto que Por supuesto que Por esperarte Bastardón Solo Cuando todos los De primer año Sean De las mazmorras Que se puede Ir a la siguiente fase Que hacen Que haces Que todavía No regreses Oh Claramente Rompí el récord Por lo que Debería de ser El primero En despejar La mazmorra Pero la Misión del sistema Todavía no se ha completado ¿Acaso la competición De los De primer año No ha terminado? Cof Cof Estas competiciones Alguien De ustedes No ha calificado Para el ranking Porque ha hecho algo Que no Está a las alturas De su nombre Con métodos tramposos Ha investigado De antemano La prueba Y ya veía Ya venía preparado ¿Eh? ¿De qué? ¿De quién habla? No lo sé Debe de ser El descendiente De alguna familia Solo ellos Tienen el dinero Para hacer algo así Vemos que Como este Maldito viejo Se dio cuenta Tranquilidad Entonces Para probar Sus verdaderas fuerzas Para determinar Sus rangos A continuación Se comenzará Una competición De uno contra uno ¿Qué? ¿Qué tipo de habilidad Es esta? ¿Ha creado unas arenas De la nada? Dios nunca había Escuchado algo así Debe de ser Una habilidad divina Las reglas son simples Ustedes pueden desafiar A cualquier persona Y una vez que les ganen Reemplazarán su posición Y les quitarán Sus créditos A universitarios No se tiene permitido Rechazar un desafío Saquen su verdadera fuerza Y la locura Que tienen en su corazón Si Maldita sea Ya no me gusta Ese tipo de Desde hace tiempo Si no eres tan fuerte Como yo En base a que te mereces Estar en Tu puesto más alto Que el mío Yo lo voy a desafiar Sube a la arena Si te atreves Y ese maldito También ya Sabía que Sin tu equipo Sería un inútil Tú solo usas Pociones Para llegar tan lejos Todavía te atreves A desafiarme Ya veo No es de extrañar Que la misión Del sistema No se ha completado Con tanta gente Con una mirada De odio Hacia mi Según no serás Una situación Muy acalorada La que se viene Después de Morderse los labios Tanto tiempo Su oportunidad Para enfrentarme Ha llegado Si quieren Mi primer lugar Suban Para enfrentarme Enfrentarse a mí Pisan 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 Mentor Quiero el mayor bastardo Desafío al primer lugar Yuechen Desafío a Yuechen Enfrentarme A cada uno de ustedes Será demasiado Fastidioso Vengan juntos Está bien Lo has dicho tú Parece que tendremos Que Darte una lección Para que veas Las consecuencias De ser tan arrogante Cuando lo ganemos Nos dividiremos Sus créditos Por la mitad Vamos Placaje rápido Ráfaga de llamas Demasiado lento Habilidad novata De luchador Pisotear Vemos que pisotea Escudo Se cubre con agua Pero Si el mentor No hubiera actuado A tiempo También nos habría Visto afectado Dios Ese es un poder Que pisotear Puede llegar a tener Me estás diciendo Que Este es una habilidad Novata De luchador Miren ellos Ya están Aturdidos Tengo que Continuar el combate Ya no Ya no Ellos ya Ellos ya no pueden Defenderse Este combate La ganas tú Este chico Es fuerte Y despiadado Esperó que no No mate A alguien Quien Todavía quiere Enfrentarme Quien quiere Pelear contra mi Todavía Vemos que todos Observan Eso Y piensan Y piensan Aunque la habilidad De pisotear Puede causar Daño Y aturdimiento Daño Y el aturdimiento Causado Depende Completamente Del atributo De fuerza Del usuario Ha aturdido Al mismo tiempo Un luchador Y un guerrero Por tanto tiempo Cuanta fuerza Tiene realmente Dios Es inimaginable Es realmente Un monstruo Acaso El tramposo Que menciona El cadecano No era él Entonces Quien Con razón Ha sido colocado En el primer lugar Es realmente fuerte Es hasta Terrorífico Me temo Que nadie Se atreverá A enfrentarlo A partir de ahora Yo te desafío Es She Tiaran El estudiante Número uno De la provincia De Dashaun Que ocupa El tercer lugar La legendaria Profesión Oculta De caballero De sangre Por fin Comenzará Un enfrentamiento De alto nivel Yo te desafío Wow Quien es esa mujer Es muy bella Es incluso una belleza Entre las mismas Elfas Es la campeona De la provincia De la espada Chin Elfica Nicolé Y no es una elfa Cualquiera Sino una elfa De luna plateada Que pertenece A uno de los Tipos de elfos Más nobles Su valor De atributos Son muy superiores A nosotros De nacimiento Esta Escuchen Que su talento Es despertado Es de nivel Es hermosa Y fuerte Eso es injusto Yo primero No yo primero Pueden subir juntos Si han decidido Que suban Yo solo te Puedo derrotar Vemos que sube El caballero Con alitas Mier Esta planta Incluso atraviesa Mi armadura Para absorber Para absorber Directamente Mi fuerza vital Vemos que lo agarra Un ataque impresionante No puedo Quedarme acá O me dejará seco Llamada Sangrienta Vemos que lo ataca Con un Con sangre Quieres Quemar las Enredaderas En tus sueños Habilidad Habilidad Novata De mago Cortina De agua B Le lanzo Una cascada Dios Esta es una Cortina De agua Como una Cortina De agua Va a ser Tan gigante Y si esto Es como una Cascada En miniatura Vemos que comienza A atacarlo Habilidad Novata De lancer Puñalada Mier No solo acabo Con mis llamas De sangre Sino que hasta Hizo que las Enredaderas Crecieran Más rápido Con el agua Ahora no puedo Moverme En lo absoluto Maldición No quería usar Esa habilidad Ya no puedo Pensar en eso Escapemos Escape De sangre Vemos que se escapa Y se vuelve a regenerar Y lo va a atacar Por la espalda Pero Se logra cubrir Ha bloqueado Un golpe Directo Un caballero De sangre Es bueno En la fuerza Y la defensa Y aun así Sus atributos De fuerza No son Para nada Inferiores A los míos Imposible Absurdo Absolutamente Imposible Lo sigue atacando Así Varias veces Y se siguen Bloqueando Mutuamente No me creo Que pueda Recibir Directamente Este ataque Oa De sombras De sangre Vemos que se sorprende Estaba esperando Este ataque Lo pisa Y Habilidad Novata De lancero Barrido Lo golpea Maldición Lo de ahora Solo fue suerte A partir de ahora Ni pienses En Vemos que lo agarra Del cuello Ya se ha terminado Habilidad Novata De asesino Sigilo Por la espalda Por la espalda Ay wey Me atrevo Ah Er perdido Yue Chen Es el ganador Los dos mil créditos De Shen Tiaran Les pertenecen A Yue Chen Wow Su ataque Fueron tan Fluidos Y todo Estuvo calculado Shetraya Shetraya Le pertenece Será a Yue Chen Wow Sus ataques Fueron tan fluidos Y todo Estuvo calculado Shetraya Fue derrotado De nada Genial El hermano Yue Es increíble Como que hermano Yue Es el dios Yue Escuche Que ese era su apodo En su ciudad natal Debo decir Que Shetraya Es un excelente estudiante Nunca había Un estudiante Que comprendía Tan bien Y siguiera Tan al pie De la letra Un libro Es una pena Que ni siquiera En un libro Le pueda decir Cómo enfrentarse Contra alguien Sin profesión Vemos que sube Al parecer Alguien más Eres realmente Un oponente fuerte Pero vencer A Shen fue solo Gracias a tu superioridad En el atributo De agilidad Sobre la de él Contra mí Tu ventaja Será Inexistente